Pero que no tenga problemas, viste, muy mentales. Yo quiero algo así. Bueno, obvio. Me vas a saltar con una asesina. ¡No! No quiero estar como en esta serie de You, boludo. Sí, pero muy tranquila, digamos, en qué situaciones. Igual de eso te das cuenta después de un buen tiempo de que conoces a la persona, si la persona está mal en la cabeza o no. Sí, también. A no ser que ella sea muy visible y lo vea hasta el toque, pero no suele pasar. Teo, bueno. También hay que ver que es para vos alguien que esté mal de la cabeza, porque... La casa adora. Y alguien... La casa adora, guarda. Bueno, está con Nico. Y Nico está en el fucking post. ¡Qué mentira! Ese golpe estaba fuera de la ventana, caso hija de puta. Voy a terminar el generador ese, boludo. Sí, dale porque ella ni le importa los generadores. Ahí vamos. ¿Listo Santi? ¿Estamos terminando? Ahí vamos. Ok, vamos. Vamos al contra. Ay, Dios. Eh... Uh... Me cague las patas, boludo. Pega un par de lazos esto. Ah, conexión irregular, la concha de verdad. 180 de pin, boludo. Tan malaje este killer. Te dejó, ¿no? No sé qué estás viendo, boludo. Está conmigo. Ahora. Hace movimientos extraños. Sí, ya sé. Es de consola. Movimientos irregulares. No, no tienen la huella, boludo. No. Eh, estaba cinco metros atrás, boludo. No, cualquiera, boludo. No, cualquiera, boludo. Cualquiera, ah, ah. Sí, sí. Tiene mucho lag. Super F. Bueno, no lo marca, boludo. Uh, encima encontró uno ahí. ¿Conocés a la hermana de Marcelo? No. Ahora ya te conocemos. Ah, caíste, puto. Ah, caíste, puto. Ah, caíste. Te regalaste. Siempre dicen que es Marcelo con peluca y tengo mucha curiosidad de verla. Es el embranzo. ¿No tenés una foto? No, yo te la vi. Hay que descubrir el Instagram. No, amigo, lo siento de pin, tengo. Qué por onda. ¿Cómo quieres quejarme, boludo? Es infuable, boludo. Yo estoy jugando online. No tenés ciento... Tenés ciento cincuenta de pin. No tengo ni idea de cuánto pin tenés. Tenés ciento cincuenta, ahí me fijé. Yo tengo doscientos, boludo. Qué por onda. Che, esa perk, la que estaba aquí yo... Bueno, cuando lo suelto. Qué por onda. Pero, boludo, qué más gana cruzarte con tu ex pareja en una artesita, boludo. Hubo de pasar. Horrible. Hubo de pasar. Y a él con la que te cayó literalmente para el culo cuando terminaron. No. ¿Por qué? Sí. ¿Te haHAN? Vamos a empezar. Bien. Oh, bien. No hagamos más de las puntas, hagan uno en el medio Me dejó Ah, la puta No, te dije, la puta No, amigo, pero lo terminó la mina Tranquilo, igual nos queda uno acá, nos queda uno acá Ok, bueno, voy a ir al medio Sí, sí, quiero el medio Ah, ya me vio Ay, no hay totem acá arriba, la concha La concha ¡Qué falso! ¿Qué es más falso? Uno ya había cruzado la esquina Es el pin, amigo, es el puto pin El pin de mierda, es sin jugarlo, boludo Pero jodas, amigo No me jodas, amigo Espero que me pierda Te puedo sacar, eh ¿Está ahí con vos? No Tengo tiempo prestado Por hoy No puedo, no puedo jugar, boludo Me pega hits de Narnia Ah, bueno, te sacó la otra, boludo No, amigo, no No, qué falso, Dios, qué falso Ay, no se puede jugar con esta... No, Rujen, ya voy a ver si no se puede jugar No se puede No, 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 pero al medio no No, al medio no Ah, sí, al medio sí Ah, no, al medio no Ahora sí No, amigo, no puede ser Qué je de mierda No se puede jugar con este hijo de puta No, está campeando No, es que está en la casa Está prosiguiendo ahí a Sandy A mí me está siguiendo Estoy llegando, pero viene por acá de vuelta Sandy, te va a dar un hit más fácil No, boludo No, amigo, lo siento de pin, no No, anda a cagar Anda a cagar, serio Buen arco Te vi bastante No, no, te veo De pedo, boludo Bueno Bueno, sacame Te doy tiempo prestado Sí, pero de acá no vamos a matar Dale que estoy Está con nosotros Curame ahora para que vayamos un poco más para acá Está con la mina, está con la mina Ok, acá No va a aguantar nada la mina Quiero que se me pase el DS La regla DS que está ahí, Sandy Ah, bueno Ahora vamos Esto es imposible, boludo Creo que dejó la mina, eh Guarda Sigue corriendo la mina Uh, creo que está conmigo Ok, listo Ya no Ya no Ya se me está el DS Ah, ya no, está con la mina Ah, está con la mina Ah, está con la mina Está con la mina, eh Guarda, va por allá Sí, ya sé Va a ver Voy a ver si le puede hacer un... Un.. Un boy block Igual no tiene cuelgue sello, eh Dale Dejá de que te pegue, boludo A mi me salen casados Ay no te la puedo creer Repara Sunti Bueno me sigue a mi Olé Ay no la caí No me dio No la caí La recaí Ahora trataré de Levantarla Podés levantarla No, está ahí cerca No la podés haber levantado Tenías que haberla levantado No le saco a Sunti A levantar Vení por donde estoy yo Cuando la levantes sacalo Y vení por a la puerta Sunti Estoy acá Vení igual por esta puerta La dejamos a la mina Dale Vengan rápido Si La puerta la tienen ¿Quieren que saque a la mina o no? Si Ya no tengo juegues Igual no sé dónde está la tipo Yo si, va por ustedes Los vio, los vio, los vio Ya me vio No Si, si, anda a buscarla Están conmigo Si, me tengo que ir boludo No tengo muchas Uy, me está tirando ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, boludo? ¿Dónde estás, boludo? Ah, ahí Tomá, Sunti, Sunti Te culo Ya está, ya está No, boluda, pero mirá para dónde viene Si Si Voy a... Nooo, que carajo Uy, la p... Tan es que ir vos, boludo Ya no tengo juegues Yo tampoco Uy, la p... No, ninguno va a tener que buscar el totem, chicos Lo siento Ya lo encontré Ya lo encontré Sacalo, 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 boludo Dale que la cuelga a la mina Ya lo saco Oh, lo hice Bueno, a ver No, no me saques, boluda No, no es una buena idea Nooo, nooo Nooo, sos una hija de puta Te odio Ahí está Bueno, a ver, te voy a buscar Si Si Ay, no, boludo Igual, ya saqué el... No, ya está, te muerto Ah, era el último ¿Cuál era? Si Me he re cagado la mina F Puedo creer que no se ha cagado la mina Oye, salgamos Salgamos, cagalo a la mina, boludo No, no, no abren la puerta, así no sale A ver, ahí la van a matar Supongo Lo bueno, no tiene el guardián de sangre, eh, bueno Algo, salgo Bueno A ver Está, boludo No la cure, dejá que la mate, boludo Que la mate Bué, se fue a la llevado Bué Ya estaba en la, en la puerta, boludo ¿Cómo la iba a matar? No tenías que ni verla curado Tengo punto Eh, no No pasó eso No pasó nada, cazón en mi casa Vale La mía, desgraciadamente tampoco Puta madre, tiene bloqueo este Le tiene miedo al éxito Mi vieja me ayuda Yo creo que me deshereda o sea O por eso Le tiene miedo al éxito La regla no puedo invitar gente de cazón a mi casa O sea, tiene que ser sí o sí Ay, esa fe, no se ni como Gente que conozca a mis viejos Va, no, no gente, sino amigo, uuuh, el kate popper este, no? Que pesado que es este tipo boludo, no va a romper los huevos. Toda la partida no va a romper los huevos. No, 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 ya se va a caer, no? Uuuuh, nice calabaza. Nice calabaza. Nice calabaza. Ya, ya empezamos. Ya empezamos para el orto. Arreglen, vamos, busquen uno. Yo estoy arreglando, pero el show me va a romper los huevos. Hago este. Listo. Ah, este. Ah no, no hay juntas. No me vio? Lojete. Estás acá boludo. Ok. Estás con él? Ajá. La cota Chacho. Ay, la puta madre. Cagamos. 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 Ah, puta. Oh, encima está con el chon. Está con el chon, está con el chon. Esto es rompible, es una paja, boludo. Lo puedes combinar con otras propias para que vaya más rápido. Ahí está. Hay que saber usarlo. ¿Crees que lo busque yo? Eh, dale. Bueno, voy a tratar de ir. Ah, el otro se esconde. No está haciendo nada. No, está conmigo. Andamos, Nico. Ok. Pero está acá conmigo. Ok, voy yo. Se fue arriba. Dime Dios. No, viene para acá de vuelta. Tengo, tenés tiempo prestado. Si vienes, que te lea a vos primero. No, eh, allí. Qué te sabe. ¿Qué hay, guana? Que me siga, que me siga, que me siga. Que me siga, que me siga. Que me siga, que me siga. Santiago, cuidado. Ah. ¡Fue, amigo! No, Santi, ¿qué hiciste ahí, boludo? Quería usar el palé, tengo que hacer un desafío. ¡Ah! No pasa por el desafío. Sí, tengo que aturdir al asesino dos veces en una partida. Es algo difícil, ¿vale? Y está complicado. ¡No, amigo! ¿Qué estás haciendo? No, está con la mina ahora. Bueno, ¿voy? La puta madre, mi hija de puta. No, estaba buscando cosas. Ahora sí, ahora va así ustedes. ¡No! ¿A dónde va? Sí, a ustedes dos. Yo lo saco, yo lo saco. Ya lo sabe, ya. Tienen tiempo prestado igual. Cuidado muchachos que va para ahí. ¡Ah, dale! ¡Tengo de este! ¡Tengo de este! ¡Tengo de este igual, eh! No, no, con este nunca ganamos uno. ¡Ah! ¡Ah! Bueno, acá llegué yo con mis saludaciones a la gente. ¡Vamos, Santi! ¡Hala vos ahora, Nico! ¡Ah! Sí, si es que no viene a mí. Voy a entrar acá en el chat. ¡Ah! ¡Estoy locao, boludo! Ok, está constante porque estoy acá nomás. Estamos en la mismísima mierda, boludo, ahora. Bueno. Ponele. Estamos en la mismísima mierda. Estamos en la mismísima mierda. Pua, amigo. ¿Cuántos machis hice? Hice doce. Pero... Alto oscuro tienen algunas. ¿Qué app estás usando, boludo? El... 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 Vení, vení, vení. Ay, no sé. Ahora te digo. Ah, ni ni sabes qué app estás usando. Es una que se llama... Blum. Se llama Blum. Ah, mira. Nunca escuché eso. Blum. Interesante. Y ahí encontré a mi ex pareja, boludo. Me cago en todo. Muy turbio. Muy turbio. Vale, le puse la X así que la bloqueé así. No, ahí viene. No tiene más. ¡Ojo! ¡Ojo! Todos nos quedan... Ahora dos generadores, eh. No estoy terminando uno. Porremos la vuelta. Ok, se fue. Blum. Blum. Ahí va. Nos quedan dos, eh. En la punta. Al lado de una puerta estaba una. Sin hacer. ¿Machisteaste con Brenda tres caritas de corazones? Está conmigo, muchachos. Está conmigo. Está conmigo, muchachos. ¿Están por terminar alguno? Estoy... Estoy recién empezando acá. Hay que hacer sí o sí en el medio, bolos. Yo estoy haciendo uno de la zona esta que estamos, pero si ahí terminás con esta... Estoy al lado de una puerta. Estoy en la mitad recién. Ah, viene la mina. Así que... No hay chance, boludo. Tres cuchillos y me mata. No, me saca el tontem. Reparen, chicos. Reparen, por favor. Que está del otro lado. Ah, la mina se quiere escapar, eh. Ah, ponele. ¿Pero dónde está, boludo? Ok, listo, listo, listo. Vamo, vamo, volvamos. No, Santi, me va a tunelar. ¿Por qué me sacaste ahora? A ver, con el trator de... Pasa que... O algo, tres otros juegos, eh. Eso no. Tienes tiempo prestado igual, se supone. Quedaba uno más. ¿Dónde está Santi? Estoy escribiendo... No sé dónde. ¿Estás arreglando? No, lo saqué recién a mí. ¿Y dónde estabas arreglando? Para que vayas. A ver, ¿dónde está alguien cuando se conoce a arreglar otro lado? La re puta madre. Estoy arreglando arriba. No hay nada acá, boludo. No hay nadie acá. Bueno, el tipo que ha estado allá... Estoy la mitad, no lo estabas vos haciendo antes. Grande, ¿cómo se levanta? No tenía cuchillos, por eso saqué, boludo. Bueno. Bueno. ¿Dónde están las puertas? Había una que sé dónde está y faltaría la... Ok, vuelve. ¿Cómo que vuelve? O sea, vuelve para atrás. ¡La re puta madre! ¡No lo escuchaba! ¡Arriba! ¿Cómo no lo vas a escuchar? Barra, 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 barra. No, por arriba, no, boludo. Sí, perdón. No tenía de otra. No, no vino. Gracias, Nico. Voy para allá. Madre. No tengo autocuración, así que me vengo... Ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¿Viste dónde estaba haciendo? Bueno, ahí está, hay que quitarlo. ¡No me vio de feo, boludo! ¡No! ¡No me vio de feo! ¡No! ¡Está atrás mío! ¡Está atrás mío, amigo! ¡Está frango 20, boludo! ¡No, va a campear, boludo! ¡Está campeando arriba! Dale viejo choto Dale arreglenlo amigos Ya esta Ya esta? Terminaron? Perfecto No me apure a mi boludo No tiene novelo Tranquil Hay que ayudar a Santi Yo te ayudo Yo te ayudo Toma puto Dale a la puerta Dale a la puerta Dale a la puerta No boludo Esquivalo Esquivalo pero no te vayas ahí Te abris mucho Pero cuantos cuchillos tiene boludo No me hacen bodyblock a mi boludo Que ojete boludo Listo Es todo Salió bien Salió bien Salió bien Buenísima Muy bien Muy buena Pensaba que no la contaba Salió aquí Que imporonga Bueno vamos No es justo Ahora estoy en partida No igual Ni bien leí Yo también dije No pará y después Recapacité y dije Esto es una foda de cara de la china No No Igual pobre boludo A mi me da lástima Por eso un montón Bueno Que paso Igual te das cuenta Ves que es el celular de Tommy Y ves como lo escribió y ya te das cuenta que es un chiste Por eso te das cuenta Eso es lo que no puedo entender Que paso Básicamente tipo Tommy Tuvió una foto que lo habían operado Y Y puso como en tercera persona Porque no Porque Tommy falleció Que no sé de cosa Y después En seguida pasó a lo en primera persona Osea te das cuenta que era Que era un chiste Y además Tommy siempre dice esas boludeces Si si Y bueno bueno aparte se pensó que se murió No bueno pero adentro Un re barrio Se murió de grupo Re enojado Dijo que no lo veremos hasta navidad No sé Osea básicamente fingió su muerte No no fingió su muerte Fingió Era un chiste Si conocés a Tommy bien No sabés que No hay Myers amigos No 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 Osea yo De vuelta Yo ni bien vi la foto Y vi No que murieron no se que Osea pensé que era en serio Y después leí las siguientes dos palabras Y dije no esto es un chiste Claro por eso No igual que en esos dos segundos Que flashe que si Y casi me da un paro cardíaco También te digo Hijo de puta ¿Cuánto tiempo pensó que era en serio? No la Mucho Oye Amigo Pará boludo Está arriba Santi ¿No ves? No No Está arriba Ah si ahora Ahora si Estoy viendo a no de los códigos Dije no ¿Tiene un addon? Para que no sepa donde están los chabones De acuerdo Uh Santi está al lado No Ay la concha Mira la concha Voy yo voy yo voy yo No Y encima me lo puse acá Que malazo ¿Por qué doblaste? ¿Por qué doblaste? ¿Por qué doblaste? No, no sabía que hay una entrada por acá Uh, pará bueno Hay un palé acá ¿Pero cularte? Hay un palé Estoy bien palé ¿Te vamos a buscar a alguien? No sé No, no Están todos No hay nada No Vení dale ¿Ahora? Si, si Me estoy curando Dale, dale Que va para allá Va para Santi Va para Santi La concha de madre No, no, no Chicos 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 Toma puto No te la puedo creer La que le acabo de hacer Igual ahora me va a recaer el chorizo ¿Qué? La concha de madre ¿Qué pasó? ¿Qué pasó hijo de puta? Es una imagen de Spider-Man Que se filtró Pero muy, 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 muy spoiler Vos lo escuchó, te atrogaraste ¡No la puta madre! Y justo me Me ha parecido el skin change Esto es verdad Esa película va a ser la mejor de toda la historia No, no, no Es spoiler Es muy spoiler Es muy spoiler Es muy spoiler A mí no me importa Están los tres Spider-Man No No digas nada boludo Pula Lo tengo acá boludo No está bien Si abre quien la quiera No, no la publiques el chat boludo Uy Boludo manqueo el hit No sé ni como Tuve uno de los hit Igual en Twitter seguro deben estar hablando de eso ¿No? ¿Si? Obviamente No, me metí en un kilón Por la puta madre Oh, pobre shit Esa ha robado los caminos No, mentira Ay, no lo puedo creer Ay, no lo puedo creer Ay, no Ay, no 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 había salida Tengo la boca A ver quien la Juan Que no entra Que no entra Que no entra Twitter No, no le di Decirle que entre No, no lo haga No, no Ahí tengo el Josanti Che, ¿Por qué superó otra vez la nariz? Ah, yo se la he superado antes Si No termino ¿Te acuerdas que siempre es jodida con el que tiene el tabique ahí en su heladera? Ahí tengo el Jodida Ah, es verdad Que fermada no es una joda eso, pero bueno Arra en serio tiene el tabique en su heladera No me puedo creer boludo, esta foto es muy buena Para el richo que no se que hacer No nos maneje boludo La richoneta es verdadera Bueno igual hablando de Me enteré ayer boludo De que una placa con la que salí Tipo nada antes de De estar con Luana se le murieron los dos padres Y la hermana en un No Amigo, a la mierda En una quinta Viste cuando te molís porque no hay oxígeno Mientras dormís ¿Con un monóxido de carbono? Si, pero se me hace tan raro No, amigo es más común de lo que parece Si, pero creo que uno de ellos era doctor No sé Y que no sé Entiendo que un doctor tendría que estar Más o menos Lo que sea, al tanto Depende como fueron las circunstancias boludo Porque se estaban durmiendo Y capaz se olvidaron de, no sé Cerrar algo, viste Voy a buscar Tipo, tenían un grupo de electrogeno con todo cerrado Bueno, me enteré de eso ayer Pero pasó hace como un año Pasa que claro No me volví a dar más Ni hablar tampoco Imaginate que se te molan los dos Y encima te va a robar el nico No, no, no No, no No, no No, no Pobre No, no, no No, no, no Un boludo el viejo Pero sí ¿Por qué el viejo? No Tenía manitas, amigo No lo podía ver Te cagaste toda, chingo de huencha Tenía manitas Chicos, imagínense cuando somos un poco más grandes O que se yo Y nos centremos de la muerte de alguno de nosotros Hace falta que digas esas cosas, boludo Ay, no, la puta No, no No, no Estás lleno de los dos Guarda, guarda Es que a veces me pongo a meditar sobre esas cosas, boludo Te toco no me entero de él Pero hay cosas que son inevitables, boludo Hay cosas que qué? Que la muerte es inevitable Sí, bueno Lo lindo sería que nos pase cuando estemos re viejos Y qué sé yo No, obviamente Sí, obvio Pero, a ver Estadísticamente, alguien que conozca va a morir de joven, seguro Sí Ah, joven Para qué joven No sé, boludo 30 años No, no creo No necesariamente Si me decís joven 60, bueno Estoy en la otra puerta Donde no fue Uy, viene para acá La puta madre Cuarta que tiene el poder cargado Lo va a matar al chaval, aprovechen y vayanse, lo va a matar No Que me cuelgue a mí No, que me cuelgue a él Ah, no me di cuenta que te agarro, boludo Tengo DS Igual el DS solo se usa una vez Me re vio, boludo Me puedo recuperar, eh Pensaba que no, pero me re vio Bueno, abrí la puerta porque No, 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 está con Santi No, 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 me va a buscar No llego No, 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 no No, 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 no ¿Qué estás esperando, boludo? Lo estoy curando No, 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 no No, no, no No, no, no Está acá ¿Se está conmigo? No, piensa que me voy a levantar, boludo. ¿Estás en la puerta, Santi? Sí, pero si me levanto me tirale una. Pasa que tiene el poder cargado también, eh, guarda. No, no lo tienes cargado. Sí, lo tienes cargado. A mí no me parece que lo tengo cargado. Ah, pero que te mira un toque y lo tienes cargado. Y no tengo nada que hacer el toque, ¿no? Eh, pará. Andá al palé, boludo, no sé. No, 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 quedate lejos de los ganchos, boludo. O sea, andate a la punta. No, ahí me agarra. Yo te saco, yo te saco. Está igual la puerta abierta, o sea, está la puerta... Uh, pará, te cuelgo acá. Uh, ¿me habrá visto? No, vio a Nico, eso sí. ¿Te sigue? No, está acá. Estás campeando, boludo. Nada, está campeando, boludo. Estoy de estar re campeando. Qué poronga, amigo. Podríamos tratar de abrir la puerta y sacar a Santi. Sí, abrí la puerta, Santi. Bueno. Sí, 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 abríla, abríla, porque lo está mirando desde un ángulo donde no... Y bueno, ¿para qué? Vos abríla. Abrí esa, abríla, yo tengo que ese. o salen por un toque no la cae eso pasa que Santi me asomo y me pega eh estas listo? si no 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 dale corre corre nooo que haces? no pero no por que me dejan y que crees que haga yo boludo si tengo el poder cargado si no puedo hacer nada no puedo hacer mucho mas no puedo hacer nada boludo y si se fueron a la puerta boludo ok no no para para no ya esta no andas Santi vos tenes no 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 pero andate andate no te vayas pero no entiendes lo que tenes que hacer boludo es que quedate escondido es que quedate escondido boludo en donde si estoy en la puerta boludo si salgo corriendo me van a ver todas las marcas y me van a matar no me entiendo nene down que chico por dios que chico puta madre realmente es como que dijo es como que ya te diga no porque Tom no se que pero es que es obvio lo que estaba diciendo no esta diciendo nada nuevo eh ya estaba hablando en código osea yo sin ver la foto lo iba a decir igual la en serio uy no me vio de pedo boludo no se que te sorprende mate si igual posta no se que se sorprende a nadie cierto se venia diciendo es lo que se viene diciendo eh yo se pero igual uuuh esta aca el espiritu puta madre estaba atras mio que vamos a verla en IMAX en 4D ah no se si yo quiero verla ah me encerro vamos a verla vamos a verla en la BASTO toca la BASTO toca la BASTO nooo las entradas se sacan en el cinemarco de palermo no hay chance nooo yo amo la BASTO no 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 hay chance pero que tiene malo la BASTO no entiendo no me gusta la BASTO que parece mejor cine no me gusta nada la BASTO mejor cine mejor shopping no me gusta me la pija la BASTO esta llena de negros pero bueno ah si ahora no esta tan asi hace un par de ensi los tiempos cambian chicos los tiempos los tiempos caen bueno por eso estos tiempos están arreglando les hice perder bastante tiempo muy bien uno terminas hoy Santi? no, te va a venir a mi no? si si no me vio me cago la rifa mira vos no no tenes tiempo prestado? no vienas aca no? bueno si es que es tapiva con ese transporte de mierda si bueno hicimos correr tiempo ahi si me lo que han llegado lo vas a bajar si yo lo busco ahi no me vio te saca el otro Santi? o no? si alguien me salte si oscurenme los dos ahi no ahi no che y para donde estaban las escaleras? no hay ok voy arriba es que Eis ? ? ? ? ? Bueno, guacha, tomate el palo. Encontré un botiquen ahí arriba. La perdí. Está conmigo. A ver si arregla la hoja. Ok, acá encontré uno. No, no tengo donde ir. No, boludo. Esos de transportes son re imposos, boludo. No, no hay pala. Está conmigo rompiéndome la bola, Julio. Ok. Yo estoy más o menos en la mitad de él, ¿no? No, no tengo nada. ¡No! Bueno, pero me estás tuneleando a mí, la concha de tu hermana. No, no. Encima acá te cuelga, boludo. No, no, la puta madre viene acá. No me vio el espejo. Y no te vio ando a buscarlo, boludo, que yo estoy abajo. Estás muy enfrentado, ¿no? Está conmigo. Easy. Y yo estoy al lado, increíble. Increíble. ¿Eso sí es? Está teletransportando. ¿Está abajo o arriba? Ah, está arriba. Te lo vas a cruzar de cara. ¿Estabas haciendo alguna, vos, Santi? Sí, arriba. Ahí está la mina, boludo. Bueno, le voy a ir arriba. Hay que terminarlo. Ok. Yo ya no puedo hacer muchos milagros ahora. Curame, Nico. ¿Dónde te cuentes? Me cuides, boludo. ¿Dónde estás? Estoy subiendo. Atrás, estoy atrás tuyo. Jejeje. Hay que... Por eso acabo mucho. Sí, sí, ahora voy. Bueno. Acabas de abrir la taquilla incorrecta y se fue y solamente eran dos taquillas en una esquina, boluda. What the fuck? Y bueno, se las jugó. Arregla... Arregla este, sinosanto. Estaba haciendo uno en el medio. Ah, pero está... Pero está la mina, claro. Está ahí. Sí. ¿Se la está cambiando? Uh, está acá conmigo. Sí, sí, está acá conmigo. Ah, sí, la está cambiando feo, eh. Oh, la puta madre, boludo. Qué pesadillo. No, justo acá te venís, boludo. No, justo acá te venís, boludo. No va a sobrevivir. Parece que tú eres la mitad, boludo. Todavía sigue con ella. Ah, da la puerta, zombie. Nosotros terminamos primero. Bueno. Ah, ¿cuál puerta? No sé, elegí cualquiera. Pero dale que terminamos. Bueno. Se va a poder ver a mí al lado, ¿no? Ah, ya sé. Lo quiero siempre se ponen arriba de la puerta. No voy a poder ver gracias. Me la juego. Bueno, no, y justo viene acá. A ver, voy a sacar la plata. Si es que no va alguien antes Igual no encuentro por donde bajar Es ahorro nunca eh Ya estoy cerca eh No me la crucé de cara No encuentro para bajar Andá a la puerta que no está del lado de ella No olvidate Hay que salvar a Santi No me estás jodiendo Recampera tunelera No, no, no Recampera tunelera En la puerta, en la puerta, en la puerta Estoy herido Adiós Marco Siempre te recordaremos por tus LOLs Dale, ya, ya, ya ¿Quieres que se acabe? No No sé dónde está la puerta El límite boludo Más por allá No sé Bueno amigo, campeando Qué asco, boludo ¿Qué hacen cuando están desesperados? ¿Qué crees que...? Nadie vuelve a la conversación ¿Qué pasa, boludo? Enzo quería ver Quería ver la vija Quiere ver pijas Quería ver la introducción La introducción al que le van a... Bueno, ya lo escucho boludo ¿Quién es? No sé Me parece que Enzo Anders fue época Enzo Anders fue época Enzo Anders fue época de calentura fuerte ¡Uf! ¡Ah, no! Ah, estamos de atrás después ¡Bueno! Estás ganó la ruina, me parece ¡Eh! ¡Ah, no! ¡Arre! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, somos estúpidos! Ahora va a venir para acá de allá ¿Llegamos? ¡Dale! ¡Dale! ¡Es el Donnie! ¡No! ¡Es el triángulo! ¡No! No puede ser que no llegamos, boludo ¿Cómo que vamos? ¡El triángulo! ¿No sabíamos llegado, boludo? ¿Qué pasa? ¡Ah, chiquito! ¡Me voy a dormir! Aguante boca ¡Ah, boludo! Si a mí me la va a reponer, boludo ¡Me tengo que encenderme! ¡No, ve! ¡No, ve! ¡No, ve! ¡No, ve! ¡Bueno! Voy, boludo Ahí lo pude terminar por vos, Santi ¿Boludo? ¿En mi línea de progreso había parecido como que habíamos llegado? No entendí que... ¡No, no, no, no! ¡Rompimos el grupo así! Sí, lo rompimos justo Voy yo ¿A dónde está yendo? Ok, no me veo de pero bien ¿Habéis algo? ¡Ah! ¡Ya me vio! ¡No! ¡Anda vos! ¡Ah, boludo! ¡Pero yo me fui justamente a la otra punta del mapa! ¡Porque dijiste que lo buscabas vos! ¡No! ¡Ahora estoy yendo! ¡Ok! ¡No, no, no! Vale, tenés tiempo prestado, Santi No, pero estoy yendo, boludo ¡Ah, ya! ¡Ya! ¡Ahora sí me está! No te curo con el botiquín porque no tengo autocuración, por eso Ok, está con el peruano ¡El peruano! Me fijé en el peru, boludo ¡El peruano! Es conocido como el peruano ¡Oh, dale! ¡El angry guy! Ok, a ver, arreglemos este ¡Nos vemos, Richo! ¡Bueno, te cuento! Te cuento Te cuento No sabías que se iba a ir Porque lo vi en la otra pantalla Y escribí en el chat No me fijé ¿O se vi? ¡Ah, está lejos! ¡Santi! ¡Santi, tenemos tiempo! O sea, va lejos ¡No jodas! Sí, pero me gusta darle el super skill, che Un super skill, che O sea, querés hacerlo el blanco Generalmente lo logro, pero bueno Todos queremos hacer eso ¿A dónde está yendo? Está yendo para abajo Iré a buscarlo ¡Vamos! Estaba cerca, boludo Estoy por terminar uno Ok Bueno No, creo que no llego, chicos No llego, chicos Voy yo, bueno Lo saco yo Ah, está yendo vos Voy a buscarlo A no ser que justo venga el tipo Y me cae, ¿no? Pero voy a suponer que no va a pasar No, 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 no ¡Ay, mierda! Me lo comí La concha de tu madre Si te paras acá nomás Te saco, Nico Chicos Eh, donde estaba yo estaba a 99 O sea, ahora no está 90 O sea, ahora no está 90 No, pero bueno Sí, bueno, difícil de explicar Jeh, dificilísimo Bueno, vamos a reparar uno acá Igual, ahora lo busco Ok, ya me lo crucé Bueno, no me vio Bueno No, me dejó a mí Ah, avisá, boludo No, porque no sé qué pasó Creo que me está siguiendo a mí No, está con el peruano de vuelta De peruano Sí, está, sí, está con él Porque se está moviendo la cosa, boludo No, ya lo dejó No, ya lo dejó Ya sé cuál me decías Ah, ya lo decías A él lo podemos arreglar, boludo No, eh... Y al otro lado Ya, ya, tengo toda la reparación No, no queréis Si, o sea, la calle Íbamos a la calle Íbamos a la calle Están de mierda acá Ah, abajo, abajo de esa... Uh, hay un generador en un techo, boludo Abajo de esa casa Vamos por ahí Siempre hay uno Ah, no lo veía que está acá, ¿no? La concha de la lora Ay, no, está acá, boludo No No, puta madre Hay todos los lugares, Tony Hay que hacer ahí sí o sí, boludo Ah, no, lo prosigue Volamos, volamos, volamos Ok, lo prosigue a él Ok, vamos Cuidado Ah, concha, casi más Uh, 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 uh No, no, no No, no, no Ay, de penas no lo toque, boludo Eh, la baba Eh, eh, uh Está tuneleando el streamer Nice Ah, pensaba que iba a ir por acá Qué buena calabaza No volvamos por eso Bueno Eh, podría ir Yo lo saco, yo lo saco. Bueno. Si es que no me ve. ¿Para dónde está yendo? Viene para mí, listo. Tienen que ir ustedes. Bueno, yo voy. Tomá, drollo, tomá, te re cabido. Ah, están las vagas estas, boludo. Verás que voy por el otro lado. No llegás, eh. Nos tiene que ir recto, recto. Si, si. Si, ahora si. Ah, que es falso ese fin. No, Santi, pero no pases por ahí. Si, bueno, pero pensaba que... Dale, sacalo, boludo, se muere. No, me re cabio. Me re cabio. ¿Tienes tiempo prestado? Boluda, corre. Un body, un body, un body. No, no. No, no se duerme, mierda. Por ahí. Ahora te saco. Igual se quedó re campeón, ¿no? No, fue a perseguir al... No, pero antes. Ok, bueno. Me la jugamos. ¿Terminaste Nico? Va, hay que buscar el último. Estoy buscándolo. Me lo encontré de cara. Me lo encontré de cara, viejo. ¿Por qué? O sea que la dejó a la otra. Si, exacto. Ah, es imposible con este poder de mierda que tiene. Ah, acá me muero también. Ah, babas de mierda. No puede pasar por ahí. Está dentro de una casa el último generador. Sí, sí. A ver... Acá dentro debe haber uno. Pero no hay... Me cago. No hay... No hay nada. Uh, me lleva al sótano, boludo. Bueno... Te saco para... A ver... Ok, ya sé dónde estás. Nadie está reparando, eh. No, yo te voy a ir a buscar. Nadie está reparando. Andá a buscar para reparar, Santi. Yo no tengo juegues. Bueno, para que ahora justo está acá. Está conmigo. Ok. ¿Está con vos? Andá, Santi. Seguro que está con vos, ¿no? Sí. Está atrás mío. Literalmente está atrás. La mina está... Ay, pará, boludo. Pero... Está toda la entrada llena de esa mierda. Agachate y no la tocas. No, me dejó alguna vez. Si me agacho no la... Si te agachoas no la... Si te agachoas no la... No te la comes. Me dejó. Está viniendo. ¡Tanti! ¡Tanti! Espero que se vaya a algún toque, no sé. ¡Pero tomate el palo! No puedo pasar por ahí, boludo. ¡No se va, boludo! ¡No se va, boludo! El segundo polio. Está asqueroso, boludo. Se queda acá campeando. El trollo de mierda. Hay que hacer el último. ¡Andá a cagar, boludo! ¡Sos un tunelero tremendo! Ok. Ya encontró el último. Ya encontró el último generador. Sí, bueno. Fue 5 años. ¡No! Y no había pali acá, la verdad. No, chicos. Este tipo es un asqueroso. ¿Cómo te vas a quedar ahí campeando, boludo? ¡Van a cagar! Sí. No. Y le hice al modico. ¿Cómo te vas a quedar ahí campeando en el fucking sótano, boludo? ¡Dale! Todas putas. Mirá, el otro está acá, boludo. Agachado de una piedra. ¡No! ¡Sótano, boludo! ¡Dale! ¡Que me juegue a mí, boludo! Ahí viene. Que vengan conmigo, entonces. Además es un bote. No hace nada la mina. Ok. ¡Dale! Voy a reparar el de arriba. No me queda otro. Me dejó. Ok. Ya me dejó. Voy a intentar arreglar el último. Ahí va. Está conmigo, boludo. ¡Qué pesado que es este tipo! ¡La puta madre! Me está re-tunneleando. Fuerte. Anda, ¿cuál es el generador que estamos? Estoy acá, uno. Dale a cero porque me quiere solo a mí. Casi mala error, boludo. Sí, sí, sí. Estamos terminando. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ya! ¡Oh, las puertas están juntas, amigo! ¡Ay, no hay palé acá! ¡Salí de acá, estúpida de mierda! No tiene novedos de ahí. Sí, pero me has procedido toda la vida. Abrí la puerta, boludo. Estoy abriendo. ¿En qué puerta estás? No, yo me estoy yendo a la mierda, boludo. Estoy teniendo de escapar para que puedas abrir vos. Abrí una. No tenés QL que son de la puta. Sí, ya sé. Voy a abrir la otra puerta. Sí, dale. Voy a abrir la otra puerta. La otra puerta. La otra está abierta. La otra está abierta. Estoy abriendo acá, eh. Adventures of 매�. El doyle que se está pegando. Macaquiño. Macaquño. El doyle que se está pegando. Macaquhinho. Macaquiño. ¡Ponete encima mío! ¡Ahhh! Bien, salió bien ¡No! ¡Aisanti te hiciste para el otro lado! ¡¿Qué hace este tipo?! ¡El mayor baile de la historia! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Rackon City! ¡Te encanta este mafo, boludo! ¡Me gusta! ¡Perfecto! ¡Uhhh! ¡La caja! ¡No! ¡No te podemos jugar! ¿Dónde viene, boludo? ¡Uy! ¡No! ¡Cagaste, cagaste, boludo! ¡No! ¡Blan rápido! ¡No! ¡Plan rápido! ¡Es que giró mal, boludo! ¡No sé si llegaba! ¡Ponete! ¡No! 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 ¡Está! ¡No! ¡Está! ¡Ahhh! ¡Sáquen la ruina! ¡Si no va a salir al pelo! ¡Sáquen la ruina que va a salir al pelo! ¡Nah! ¡Está! ¡Campeando acá no! ¡No sé vos decime, boludo! ¡Déjame terminar este! ¡No! ¡Vada con vos! ¡Vale! ¡Vayanlo a buscar que está conmigo! ¡Si! ¡Si! ¡Ay! ¡Me trabé como un pelotudo! Veníamos a reparar del otro lado, que si no, así no nos molesta. ¡No! ¡No, boludo! Acá tiene que haber algo, si acá hay un. Acá hay un tótem, ¿querés purificarlo? Bueno, vení, vení acá. ¡Ahhh! ¡Olé! ¡Eh! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Empecé uno! ¡Ah, ok! ¡Ahora lo vamos! ¡No! ¡Qué falso! ¡Qué falso, Jesús! ¡Le re di al espacio, boludo! ¡Eso creo que fue lo más trucho que me pasó en mucho tiempo! Tranquilo, tranquilo. Boludo, le di al palé al espacio y la mina me dio y llegué hasta tipo el doble del palé para adelante. Así dejo el grupo. Yo creo que tiene nana de cazadora, eh. Me aparecen los skills más rápidos. ¿Qué? ¿Te va a buscar alguien? ¿Querés ir a buscar algo? ¿No? Escucho como si estuviese al lado mío, boludo. ¡Uhh! Me re perdí, eh! ¡Arre! ¡Eh, no te voy a buscar la mina! No, no te voy a buscar nadie. No me voy a buscar nadie. Ah, bueno, si hay alguien conmigo. No, está con la mina. Está con la mina ahora. ¡Anda! ¡Ah, no! Me está campeando, boludo. ¡Qué asco! ¡Uh, amigo! No sé si llego. No, no. Al tener cuidado no es real. ¡Ah, encima estás del otro lado! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Bueno, si te golpea y te... Bueno, te desconectas. No, jodeme que viene de nuevo. Creo que sí, eh. No, 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 no. No, 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 no. Uhhh. Sí, boludo. Está allá. ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Ah! Bueno. Ok, ahí estamos. A comer galletitas. Ahí está tú, Lerín. ¿Estás reparando, Santi? ¡No! Te pones a reparar, boludo. ¿A dónde va? Podrime que viene para acá. ¡Uy! No, es re asquerosa. Te asasco. Está conmigo, boludo. Está conmigo. La pelotuda de mierda. Te asasco. No, 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 Santi. No reparar, no reparar. ¡Olé! Tengo que ayudar a Santi. El control del baño. Estoy en el baño arreglando. No. Ok, reparar. Me dejó, eh. O sea, me perdió, no me dejó. ¡Ah, no! ¡Me sigue! Dios mío. Me quiere a mí, ¿no? Ah, mierda. Sí, sí. Más rápido esto, eh. ¡No! ¡No! ¿Qué haces? ¡Que le pegue! ¡Que le pegue! ¡Olé! ¡Dios mío! ¡Me quiere matar a toda costa, boludo! ¡Está conmigo! ¡Está conmigo! ¡Está conmigo! ¡Tranquilo! ¡Ay, qué bronca, boludo! ¡Qué bronca! ¿Está con vos, seguro? Sí, 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 sí. Dime que estoy arreglando acá. ¿Sigue con vos? Sí. No, no me pude cubrir acá. ¿Qué? No, no. No los trajes. ¡Ay, qué susto con la puta madre! No, chabón, dale, una, que alguien más. Lo estás por terminar, boludo. No, estamos los tres acá. No, boludo, pará. Nos explotaron 100 veces. No, están malé. Lo pueden reparar. Santi, tiene enana de cazadora, tenes que estar muy atento a los skill check Ah, ya está No, 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 no Chicos, no van a romper nunca No, por acá no No sé dónde estás, boludo No importa, vení porque no viene ninguno más Voy, voy yo Voy yo No, 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 me puse en cualquier lugar No, no, no entiendo No, estoy rap perdido Estoy rap perdido Ya saben dónde estás, Nico Así que voy a bajar, por acá No, encima está No, me la acabo de cruzar La concha de tu hermana, boludo La otra niña no está siendo nada, boludo Es un papel Nah, sos una asquerosa de mierda, boludo Ok, listo, Nico Sí, justo Amigo, hay que reparar ya, porque la niña no repara La niña es una mierda, es una manteca Qué puta que es la mina, yo no sé nada. A ver, pará. Siempre hay un generador acá arriba. Pero ya lo hizo, boludo. Ya está hecho. Me sigue siguiendo, boludo. Ya hizo el de arriba, boludo. Fue el primero que hizo en la mina. Ok, voy a hacer uno yo acá. Voy a hacer otro vos. A ver... Voy a volver allá al baño, pero... No. Estas tipos son asquerosas, boludo. Qué chabón asquerosa. Me da bronca, boludo. No, no te da mierda. No se puede jugar. No se puede jugar. No se puede jugar. ¿A qué vuelvo a jugar estos juegos? No sé, ¿te gusta? No, le había vuelto a jugar, pero en realidad, porque tengo una jefa, me terminé metiendo de vuelta. Es que hay que dejarlo. No podemos, hasta que haya otro no podemos. No podemos. Ah, ya te encontré en un instante. Es cuestión de buscar. Por él. Bueno, ok. No, está acá. No, amigo, no. Tenemos que terminarlo. Sí. Puede que me cuegue a mí, boludo. Estamos igual. No, sí, sí, hay que terminarlo así. Ay, amigo, acá al lado. No puede ser. No, no, no. No, no. Córranse, no. No. Por encima a mi, boludo, porque siempre a mi me chuna ilegal, es increíble. ¿La dejó? No, está ahí campeando, boludo. Qué asco, boludo, qué asco. Corre, Santi. No puedo asomar. No, acá no, boludo. Somos, no. Aquí viene. No. No, Sergio. No. Bueno, tengo otro juego más. No, vayas a arreglar el último. No, estás con el segundo, no te puedo... No puedo ir acá. Bueno, tengo arreglanina igual. Sí, pero la mina no reparo, olvídate. Perdidísima, si no arreglas, perdimos. Te voy a sacar, eh. Se está curando la mina. Qué boluda. Está acá, no. Dale, está acá, dale, corre, 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 corre. ¡No! No. ¿Tenés de eso, no? Sí, tengo de eso. No la tengo que cagar ese día, ¿no? Ah, no. No. Vale. Ok, me recupero, boludo. Estoy abajo en un ptd, por favor. Estoy en la mitad del DS. No tiene más ocho. ¿Te puedes levantar solo? Te ves la ventana, eh. Te ves la ventana. No, amigo, la re puta que me cayó esta mina. Vamos para acá. ¡Eh! ¿No me curás? Puta madre. ¡Eh! Me autocuro yo, gracias. No, concha tuya. Dale viejo, dale. Me voy al baño a arreglar. Tengo adrenalina, así que me puedo autocurarme. No. Bueno, vamos. Que dios quiera, o no. Ración empecé. ¡Ah, no! ¡Uh, la encontró la me! Bueno, estoy arreglando el último. Dale, arregla. Que la va a matar a los míos. Sí. Lamento, lamento. Sí. Él fue en el chat. Esto es una manca de mierda. Chao, morí. Te merece morir. Dios. ¿Dónde estás preparando? El baño. Donde estaba antes. Ah, ok. ¡Ah, carajo! No sé si voy a llegar, eh. Yo estoy lleno de estás vos, pero no sé si llego. ¡Nah! Seguida está conmigo, boludo. ¡Concha! Voy a subir a ver si lo puedo terminar yo. Sí. Yo ya estoy muerto, boludo. No. 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 Ya está. No puedo hacer nada. No. Escapate, voy a buscar la tortilla. Sí, bueno. Perdidos. Bueno. Adiós. Adiós en el chat. F en el chat. F. No. ¿Dónde se subía? Adiós. Estoy, estoy. Adiós. No. ¿Qué pasó? ¿Solieron algo? No, perdimos. ¿Cuánto hice? No, perdimos. 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 Si no está acá. Ah. Puta madre, boludo. No tenía que haber ido por acá. Ya sé dónde está. Estaba yendo bien, boludo. Puta madre. Ah, me va a re cagar ahora. Y si. Ay, Santi. Ya sabía dónde estaba. Ah, la puta madre. Estaba yendo bien, boludo. No, no. No, no. Están muy cerca las puertas. Estás chafada. Que me tiran en robo. ¿Cómo que robo? Si. Me metan en robo. Vamos a hacer esto. Para verificar los archivos. ¿Vale bien? Ya progreso. Pfff. ¡Tamadre! ¡SAM justo, boludo! ¿Cómo os hace Santi eso que podés verificar los archivos? verificar los archivos qué puta idea verificar la integridad de los archivos Chá, chá, escápate Digo no. Ah bueno, al menos saliste. Ay dios. Y si, pasa siempre, siempre. Hay un héroe sin capa. Lástima que no hay con capa. Perdón, ahora si. Ay, ya dos. Es el demogorgon, es el demogorgon. Me gustaría poder volar, dios mío. Sí. ¿En el juego? No, en la vida real. Si Prega le finge un superpoder. A cualquiera le gustaría volar, boludo. Sí, pero hay algunos que prefieren otro superpoder. Como hacerse invisible y meterse en el baño de las mujeres. Exactamente. Bueno, espero que me vienen a buscar a mí, eh. Exacto. ¿Qué? Esto está acá, amigo. Como era... Ok, hay un totem allá, a ver. Oh, la concha. Si pasas esa lentitud de mierda, amigo. Hay un totem acá, Nico. ¿Tú? Sí, pero está muy cerca de esto. Ah, bueno. Entonces los obliguen conmigo. Van a... Van a chocar. No sé qué tiene la mina allá. Por eso. Tiene todo. Curación y... No, no, no. No, no. Ay, pensaba que estábamos ahí. No, no. Estoy en un palé que nos van a llegar, pero bueno. No, claro. No, claro. Ay, Dios mío. Es que vale va a ser todo eso, a ver. Ah, no se fue. Bueno. Terror. Qué carada. Me da re tu media, ¿no? Corre, viejo. No, no viene. Curio hasta ahí. Si viniste un poco más acá, te puedo jugar acá. No, está conmigo, boludo. Listo, 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 listo. No, está conmigo, puta madre. A ver, yo me voy a otro. No, Santi. No aguantaste nada. Estoy al lado de un gancho encima. Sí. Está acá nomás. Viene hacia acá, ¿no? Sí. Más a los... ¿Dónde están los dos? Sí. ¿Estás Nico? Sí, es Sónico, boludo. Estaba reparando allá al fondo. Te juro acá. ¿Dónde estás, boludo? Voy a ver si hay algo arriba. Ahí va. Este mapa lo odio. O sea... Es muy chiquito. Sí, lo es. Es muy chiquito el mapa. Ay, rompió el toto. Ay, ay, ay. Corre el... Sí. La ponte. La ponte. Uh, se teleportó, bebé. Oh, pará. ¿Qué? Hay que sacar esto, boludo. Vení. Ah, no. Creo que salió de la casa. ¿Dónde ves? Hay un portal arriba, creo. No veo un portal arriba. No, no hay nada acá. Te estoy reparando donde te dije, Sonte. Ok. Bueno, ahí voy. Chicos, va a la casa igual, creo, ahora. Ya me vio, ¿no? Sí, ya me vio. No, no va a la casa. Ahora sí. No, no. Te vio, Nico. Ok. Voy a arreglar arriba. Ah, te la comiste, trolo. Adiós. ¿Ya te dejó? Se le transportó y no sé dónde. Veniente, alguno. ¿Qué hacés? Está enfrente mío. No, sigue reprendiendo. Está buscando la otra. Sigue reprendiendo. Estás con la otra mina. Ah, sí. Está con el chileno. ¿El chileno? Sí. Está atrás de él, boludo. No. No voy a llegar de él. No voy a revisar tampoco. Bueno, alguno de los dos va a ir, así que... Ah, va hacia... ¡Va hacia mí! Ah, no, no está seguro. Ok, lo voy a sacar, lo voy a sacar. Creo que terminás, eh. No, se te transportó al otro lado, eh. No, ahora está conmigo. Sí, ahora está conmigo. Concha. Uy, no pasa nada. No, Santi, no puede ser. Yo quería ir a repararlo, boludo. Dejá de seguirme. No. ¿Arre? Arre, conchudo. Tengo un palé. No. No, amigo. Rapidísimo fue eso. Ah, estás en el palé y no llego, boludo. No. No, al pedo, Santi. No, te vio. No lo digo, por ahora. No, está el portal acá enfrente. Va a volver, boludo. Miren. Te curo. Dale. Para que vuelve atrás, eh. Voy a sacar mi portal. Sácalo. No, está conmigo. ¿Seguro? Sí. Sí. Voy a sacarlo yo. Ay, no. Puta. De vuelta de ese. No, no. Si sigue dando vueltas por acá, no llego. No, está conmigo. No, acá está el otro portal. Acá no. Le estoy jugando igual, eh. Sí, bueno. Al otro lado, eh. No. Ay, lo estaba haciendo bien. No me di cuenta. Qué malo que es. Sí, bueno, creo que terminan, ¿no? No, no. Yo recién arranqué de acá. No estamos juntos. Bueno, viene para acá. Y Santiago, por favor. Ok. ¿Dónde está? No sé, boludo. No voy a poder jugar al chico, eh. Vamos a tener que desinstalarlo, lo voy a desinstalar. Qué paja. No. No. Ay, qué velocidad. Bueno. Ah, ¿qué uno solo? ¿Lo terminás antes, el tuyo? No. 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 Voy a hacer, voy a empezar uno. A ver, ¿está reparado ese que estaba al lado nuestro? No. Sí Bueno, está con la otra Uy, quedaron todos de ese lado, boludo No, hay más igual, hay uno arriba que no está hecho, acá hay otro Uy, la que por encima no sé ni a dónde viene ¿Dónde está? Agarré la mina, agarré Ay, si venía por acá se la agarré así Me la puse, me la puse, me la puse Oh, está Estoy de la mitad, eh Bueno Está conmigo No, boludo, no tengo ninguna La verdad era un corredor, no podía hacer nada Bueno, estamos a la mierda, eh Bien, los totems ¿Vas a hacer que se fue la mierda? Ah no, porque justo ¡Que sigue! ¿Y la otra amiga te va a sacar? Sí Abierta la puerta a mi esta, me llore, eh Pero esta no No. Creo que tengo que escapar, ¿no? Porque está acá no. Está conmigo, boludo. Abrí la otra puerta, Santi. Sí, pará que me está curando conmigo. Arre. ¿Qué? Arre. Qué mentira, por dios. Che, estoy en un palé, no llega nadie. Solo les aviso. Están todos yendo a la misma puerta. Los van a interceptar ahí, se van a ir todos. Ya me la veo venir. A ver qué onda. A ver qué hago. Bueno, a ver, va para la puerta donde están... ¿Los dos? Sí, donde están los dos. El que está abriendo va. Ahí te busco. Igual te está recambiando. No, no veo. Bueno, van a tener que venir todos chicos a hacer el trencito. Scooby-Doo. Ahí tiene tiempo prestado. Guárdate, lo vas a cruzar. Olé. No, no viene nadie, boludo. Lo están haciendo mal. Bueno, me la juego. No, ataca, boludo. Ay, dios. Qué mal lo están haciendo, boludo. Lo están haciendo muy mal. No, no sirve. No, me muero. No, váyanse, váyanse. Váyanse. Pará, boludo, pará. Te voy a tratar de salvar. Eh, rescatenos a Santi. Yo me muero. Rescatenos a Santi. Es la única oportunidad que tenés, boludo. Estoy acá al lado. Bueno, listo. No, chau. No, que me cuelgue. Pará, pará que me estoy curando. A ver si lo va a buscar. No, quiere hacer un desafío, me parece. Por eso no me quiere colgar. Vamos a la otra puerta. Dale, dale, dale. Andale a la otra, dale. Igual esta está abierta, eh. Sí, sí. Nah, dos están abiertas. Listo, se muere la mil. Listo, salió ahí. Sí, chau. Ahora se le transportaba y... Y nos mataba. ¿Dónde la cuelga? No importa, Santi. Dale, andate. No importa, Santi. Dale, andate. Bueno, vayan, vayan. Andale, como carnada. Don Rey, no te escucho. No podía más hacer mucho, por favor. No, no, no. No, no. ¿Qué tenía? Vayan a ustedes, eh. Yo ya me fui. Bueno. ¿Qué tenía? Pasa, es complicado supervisarse cuando no estamos los cuatro. Siguiente. Esas cosas hay que filtrarlas con cuentas falsas. A la gente en este punto ya no le importa nada, boludo. Igual una vez que algo se filtró, no sé hasta qué punto. Aparte, si es un video que spoilea algo demasiado grosso o algo por el estilo, bueno. Pero ya es solamente una imagen, la verdad que no sé si está buena por estar ahí. Es una imagen, boludo, dale. Yo igual voy a seguir con mis creencias, la concha de la loda. Qué buena frase. Mis creencias es la concha de la loda. Yo creo. Myers, ok. Muy bien, Santi. No. 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 ¡Sí! ¡Ah! ¡No, correte! ¡No, correte, boludo! No, 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 va a cargar el poler. ¡Ah! ¿Por qué me seguís a mí, trolo de mierda? Guarda, te estás mirando. ¡Ay, no, me recaí, boludo! Que no te mire, que no te mire. No me digas. No sabía que tenía que mirar. Uy, no. Estuve en el sótano. No, no. Otra vez está cerrada la misma puerta. Chicos, listo. Como de costumbre, la quedo yo primero. Adiós. La primera... Creo que me dejó, eh. Curiosamente. ¡Ay! Estoy muerto. Estoy muertísimo. Estoy muertísimo. Pues, lo siento, pero... Te la estás rezafando, boludo. ¡Ay, no tengo nada! Me dejó. Me tengo que fijar por dónde viene. Bueno. Ok. Reparen, reparen. Está abajo mío. ¡Eh! Ah, porque tiene poder, por eso. ¿Dónde va? Ya sé a dónde va. ¡Hacia mí! ¡Qué susto que me hizo operar! ¡Ah! ¡Andate a la puta que te parió! Pero, boludo, me sonó cuando lo tenía al lado, ya. ¿Qué onda? Ok. ¡Uy! La saco. Recuperate, mina. Vamos a recuperar al máximo. Pero, boludo, me sonó cuando lo tenía al lado. Al menos. Si tenemos menos vida todavía. Che, pero ¿la tiene Infinitor? ¿Por qué no se le va? Viene directo. ¡Viene directo! ¡No! 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 ¡Concha, no, no! ¡No! ¡No! La dejó de Infinitor otra vez. El dejador de piso, boludo. Ya ando a buscar sin ti. ¿Dónde está, boludo? ¡No se le baja! ¡Vas! No, boludo. No, boludo. Va el pelo por ahora, porque tiene todo el... A ver, por ahora. ¿Por qué la suelta? No tiene nada. Porque me quiere tirar a mí, boludo. Quiere tirar a todo, por eso quiere... ...soltarlo. Claro que tiene... Esa mueve... Lo tiene infinito, boludo, claramente. Porque ya no puede ver. Se va a tirar. No llegamos, no, a curarlo. Llega, bueno. Maltratemos. Pero este dice que ahora tiene y no lo tiran nunca, boludo. Andamos a tirar. No, ya está acá, boludo. No, como que está acá. Sí, sí, lo escucho. Me está siguiendo. Bueno, me dejó. No, pará, vamos a reparar todo, porque este chabón claramente quiere hacer este tema. Sí. Yo estoy reparando. ¿En serio tiene el infinito? Sí. Sí, mira. No los puede cargar tan rápido, no existe eso. Y capaz tiene falta de arroz. No la levanta la mina, boludo. Decime si... bueno... Ya lo levantó. No, no la levanta. No sé dónde está, no la veo. Ahora sí. Me quieres solo a mí, chicos. Repárenme. Estoy de nuevo. No, no, no. Ahora está viniendo por acá. Vino por acá. Estoy reparando, boludo. Oh, se recuperó. Tiger infinito. ¿Lo está persigiendo a alguien? Sí. Ya estoy terminando acá, eh. Se va a morir de sangrada, boludo. Ahora sí lo puedo, ¿no? No. Va a venir para mí, así que sigan reparando. Ya terminé. Lo mejor ahí es bueno. Ok. ¿Se puede? Uh, chicos. Estoy por terminar, pero si viene para mí, cae. No sé ni dónde está el chabón, boludo. Allá. Allá. Oh, se su... Uh, tuvo suerte. No sé dónde está la puerta. No sé dónde está la puerta. No sé dónde está la puerta, boludo. No sé dónde está la puerta, boludo. No sé dónde está la puerta, boludo. Andás a ti. Creo que está con la mina, eh. No, no. Sí, sí. Dale, dale. Aprovechemos que la mate ella. No, quedate acá, quedate acá. Sí, la abro y nos vamos, boludo. Es muy riesgoso, por lo contrario. Sí, es verdad. Che, voy a abrir todo, eh. Dale. ¿Dónde está, Santi? Ah, abajo. ¿Cómo abajo? Estoy acá. En la puerta... No estás en la puerta donde estoy yo. No. No. Vení a la otra. No importa. Que la abra, que la abra eso y ya está. Sí, pero la dejó en el piso, boludo. Sí, pero no creo que... Está conmigo. Tenías que venir a esta, boludo. ¿Estás con vos? No. Por ahora no. ¿Diste que estabas con vos, boludo? No, no, no. Bueno, Santi, decidí a la puerta de la que vas a ir, boludo. Ya estoy en la otra puerta, eh. Ah, la abrió. No, bueno. ¿Te escapás o no te escapás? Sí, yo estoy en la otra puerta. Si tiene, tiene el infinito, boludo. Ya no se puede. Sí, no se puede. Mejor escaparse. Igual, ni siquiera con el infinito nos pudo matar. Pero bueno. El Petit Jesse de las colegialas, por ejemplo. Sí, ese es muy obvio. Y es parecido. O sea, el bebé no, pero... Pero se visten tipo con chupete y la cosita esa que te pone en la cabeza, ¿entendés? Bueno, eso es re fuerte. Pero está. Hay un montón de cosas, boludo. Te falta cash. ¿Qué? Eso es re tradicional, boludo. Ese sí, el otro. O sea, le juro que soy re contra tradicional total. Sí, ya lo sé. O sea, sos un... Lo más morboso que me excita es tipo, no sé, agarrar el mejor esfuerzo. O sea, ¿le podemos decir oficialmente a Enzo que es un sim? No sé. ¿Por qué? Porque compró... No le compró, boludo. No le terminó comprando nada. Ah, ah, bueno. Qué, en realidad reparar este generador que estamos haciendo acá... No estoy haciéndolo con ninguno de ustedes, ¿no? Está con nosotros ahora, ¿no? Estoy reparando un generador que está literal al lado de la puerta. Me da lástima repararlo ahora, pero boludo. Qué bien, lo terminaste, boludo. Gracias. Al mismo tiempo, lo terminamos. Porfis. Ah, es verdad, boludo. Qué turbio. Sí, ¿no? Adiós, adiós, adiós. No me va a dejar. No, no me deja. No, no me va a dejar. Dos al mismo tiempo. Qué timing. Qué timing, por dios. No, no me deja, boludo. Corre. Corre. ¿Quién es? El trompero. El trompero. Ay, no llegué al pali. Bueno, ya no llego a rescatarte. No, amigo, qué lento oscuro. Sí. Apague un totem, por favor. Da toda la vuelta. No veas que está el sota, no, no. No, no, no me mete el sota. ¿Ves? A ver. Me metió. Está miedo, claro. Para que se vaya, para que se vaya. Pues hay trampas, ¿no? Ah, no hay trampas. Sí, ahí lo vi, está poniendo trampas. Para que se vaya. Ahí está. Genial. Ah, no te dejo, boludo. Está trampeando. Nah, genial, eh. ¿Eh? Eh, nadie está yendo a buscarme, eh. Sí, yo estoy acá, pero bueno. Que no se vaya. Puso trampas en todos los lugares, boludo. Qué paja, eh. Y sigue acá, boludo. No se va. Sí. A ver si me lo puedo llevar. No, se va a quedar. No, no, loco. Voy a llegar al segundo cuide. Está conmigo. Ok, cuidado. No vayas por el... Por el palé, eh. Nadie, boludo. Ay, no. Tengo que dar toda la vuelta encima, la puta madre. Ves, carraste el montón. ¿Dejó trampas por acá? Evu. No. Creo que no. Nooo. Nooo. La puta madre, boludo. Deja venir que te cura, boludo. Puta madre. Ahora me va a venir de lleno a mí, boludo. No hice nada. Ven tú, nele. Bienvenido a mi mundo, boludo. A mí me pasó esto todo el tiempo. Ven tú, nele. Che, guarda que hay una trampa ahí, eh. Sí, yo sé. Ah, bueno. Ahí lo sacaron. Ahí lo saco. Listo, ya se divirtieron. Va por allá. Habría que sacar la trampa de... Perfecto. Ya saqué la trampa. Bué, me sigue. Nah, me desconecto, bro. Ya fue. Ah, ya te escucho. Tengo DS. No, me sigue. Pará, pará. Está el DS de última. Y después si te vuelo a tunnelar te desconectás. No. No. No, no, no. Va a llegar antes del DS, boludo. Olvidate. Se me acaba ahora el DS. Si te tira y te levanta, desconectate. No, ya no tengo más DS. Tarde. A ver, espera. Voy a tratar de soltar un podlo. Ah, te dejo igual, eh. No. ¿Qué me va a dejarlo? Si, si no, las patas de araña no se mueven. Está tras mío, boludo. Está tras mío. No me va a dejarlo. Dios mío, acá. Bienvenido a mi mundo. ¿Dónde te subo? ¿Dónde estás? Ah, en la punta Ahora estoy en la calle No, voy a entrar a una casa ahora Voy a tratar de hacer tu móvil No, me queda a mí, boludo Si no, Santi hace que te tire a vos Si, si, es que eso voy a hacer No, te va a ignorar Trabalo en la puerta y hace que te tire Mirá, te va a ignorar, Santi Te voy a estar re lejos, está re lejos Te va a ignorar, Santi No, boludo, pero saltá por la ventana Saltá por la ventana, ¡saltá por la ventana, boludo! Me la puso a mí Va para ese lado, cuidado Santi, cuidado que va por ese lado Que la pongo otra vez Bueno, yo ya más que esto no puedo hacer Ay, me sigue, boludo Para venir, Santi, Santi, vení Y me sigue No, boludo Bueno, a ver Ay, la puta madre Chao, adiós No, bueno, la puta Chao, adiós ¿Alguien termina de reparar? No, es que me tengo que curar Ya lo reporté, boludo ¿Qué, Santi está reparando la otra? No, está atrás de Niccoli Déjale esta gente ¿La madre? Dale Uy, la trampa casi me la aco ¿Y la botana, no está reparando todavía? No, me está curando, boludo Ah, pensaba que te estaba siguiendo Lo tenemos al lado, eh A ver a donde mierda el peleador Lo tenemos al lado el chabón Bueno estoy reparando en la calle pero lo escucho Taca conmigo A verlo, lo voy a traer Igual me da tiempo para... Para que se me vaya el... Toma puto Igual tengo... Me da tiempo para esperar 5 minutos de la penalizacion Si si tranqui Yo estoy sacando trampas Bueno Seco el totem Bueno se fue la mierda a ver Yo estoy reparando eh Yo tambien, por cuanto vas? La mitad Creo que vamos a terminar nosotros primero Si es que no viene el tipo no? Nosotros? Ay si estoy con una mina pero ahí viene Lo termino yo entonces Si Aunque No, que haces Santi? Viene, viene, viene Ay la puta madre Que mala suerte Tuvieses adrenalina Se esta siguiendo Estoy frito Olé Bueno, olé no Ah bueno, no se Cada vez mas falsas aparecen estos pizza No se puede hacer pero bueno Gracias a ustedes Bueno va hacia el... Que esta abriendo O sea yo Ah no Se queda campeando Que cagón de mierda bro No vi la otra puerta No vi la otra puerta Asi que no se como Que cagón de mierda Que cagón de mierda Que cagón de mierda Ah acá esta la otra puerta Estan al lado boludo Ah estan al lado? Si mira donde la abro No me, no me tunelees a mi No seas asqueroso eh Me tunelea Que cagón de mierda Que cagón de mierda Que cagón de mierda Que cagón de mierda No necesito que venga alguien Y me va a... Y me va a... Y me va a... Pienso que tenes DS Por eso no te va a agarrar boludo Si, el tema es que... Si, el tema es que... Ah no tenes DS Que cagón de mierda Ok esto va a estar complicado Yo no tengo Tiempo prestado Si que... No pero no se... Odiro que... No, te tienes que ir claro No, te tienes que ir claro ¿Vos te vas a matar? Ah recambriado Ah recambriado ¿Querés que te saque? Si, por favor Si, por favor Por lo menos que no esta Esto va a salir como el orto Vuelvo, acordate lo que te digo Tienes que venir direchito por acá Si, por favor ¡Avisame! ¡Ah, está ahí, boludo! ¡Todo el tiempo te dije que estaba campeando! ¡Corre! ¡Anda a la puerta! ¡Anda a la puerta! ¡Ay, me sigue igual, boludo! ¡Qué tipo de mierda, boludo! ¡No, no tengo nada! ¡No, no tengo nada! ¡Es un brazo acá de mierda! ¡Es un caladura, boludo! ¡Qué barro! ¡Escapate, Nico! ¡Qué asqueroso, boludo! ¡Qué asqueroso, boludo! ¡No, no, no! ¡Qué asco, Nico! ¡No, no, no! ¡Yo no te la puedo creer! ¡Qué asco! ¡Por eso me desconecté, boludo! ¡No me iba a hacer nada de juego! ¡Voy es tan asqueroso, boludo! ¡Date de comer! ¡Aparte me creía concretamente a mí, boludo! ¡No, no! ¿Lo tenían más cerca Nico? ¡Para darse nada! ¡Pes! ¡No, igual tenía petón de hierro! Ni con un body block zafados ahí ¡Brazoca petelo! ¡Manito, manito! ¡Qué paja! Es la enfermera, ¿eh? ¡Oh, la concha de la loca! ¡Sí! ¡Ay, me parecía mío! ¡Qué paja, boludo! ¡Qué paja, boludo! ¡Qué paja, boludo! Siempre pasa lo mismo. Para mí, sos el viejo, boludo. Tenés que cambiarte de personaje y te voy a dejar de perseguir. Me había olvidado de ponerme el micrófono. ¡Ah, me está buscando, boludo! ¡Pará, para, para! Ok, me dejó. Listo. Voy a salirte. Juega bien. Juega bien. ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Ey, tú, estoy acá! ¡Ah! ¡Verdad! ¡Para acá! Está ahí. Te cruzaste justo, seguro. No, no exactamente. ¿Cuál hacemos? Chicos, un bodyblock. ¿Dónde estás? ¿Dónde está el generador? Juan. El que acabas de reparar. Ah. Igual me dejó, creo. Creo. Ya no arreglemos más de este lado. Estamos arreglando en círculos igual. Ah, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Ahí está acá, boludo. ¡No! ¡Fismela Lich! ¡No! ¡Fismela Lich! ¡Puta madre! Acá hay de mal arma Bueno, voy a arreglar donde estamos No, no, andaba. Quiero una puerta Ya, una puerta Si, en 10 segundos Bueno, ahí voy Bueno, un poquito más de 10 segundos Ya sé donde está la puerta Bueno, vamos Jale boludo 10, 9 La caí la puta madre No, la repita Por que me voy por Santi Tu al viene para acá ahora, no? Sí, bueno Ay, Santi, por cagarla Por cagarla No puede ser, boludo No, me la trajiste acá, boludo No, no, no Dale, ahí va ¿Dónde está, boludo? En algún lugar Acá está No, igual es horrible No hay que arreglar por la boda Sí Igual está re concentrada en que no reparen Bendecido Bendecido Ok, sí, le voy a bendecir esto Sí, sí, así es Esta tiene no-er, boludo Debe tener no-er Ok, si no viene la reparo en 10 segundos Ok, si no viene la reparo en 10 segundos Listo Uy, la puta madre No, no, me dio el que viene por esta puerta, no? No, no, no Está con la otra Ok Voy por la mitad A ver si tiene no-er No, a ver No la golpeó Puerta abierta Ya están las dos abiertas, eh Vamos a hacerle un bodyblock Yo no sé si tiene no-er, boludo No sabemos si tiene no-er Y no, pero si no abrís la puerta, no pasa nada No, pero tiene que golpearla A ver... Claro, creo que la golpeé para saber si tiene Y si tiene, nos vamos a la mierda No, no tiene Porque allí no están las puertas abiertas No, 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 pero no tiene Dice el no-er, no es guardián de sangre Es no-er arriba Ok, hay que sacarla Va a ser fácil Si, si, estoy acá Ah, la va a cambiar Si, obvio Si, obvio, es muy obvio, boludo Si Si Ah, la va a cambiar Ah, la va a cambiar No, no, tranquilo, está el totem acá Si, pero... ¿Qué tiene que hacer acá? Que me va a curar No la traigas acá, boludo No, igual no vas a salir A ver, Santi, ¿dónde está, boludo? Acá No vas a salir Voy, 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 voy De cabeza, nooo 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 Ay, chicos, lo hicieron como... Cúrense en el totem Cúrense en el totem Que muy mal lo hicieron Quedate quieto, boludo Ahí me curo Ahí me puedo autocurarme, eh Pará, pará, tenemos que ir los tres, boludo Ay, déjense curar Pero ya termino, boludo A ver, terminate de curar, Santi Vamos los tres Dale Ok, vamos Ya estoy, eh Bueno, vení, vamos los tres Dale, juntos, juntos No, literalmente perdieron todo el tiempo No, pero ¿por qué te fuiste ya? Si teníamos que ir los tres Le estaba dando vueltas mientras ustedes estaban procesando lo que hacer, boludo No, chicos, no, no, no Va a venir para acá No, no No Le hicieron como... Ya estaba, ya estaba Ahora vamos a meter No lo puedo creer Chicos, ahora, en algún momento No, no lo puedo creer Teníamos que ir los tres ¿Y por qué se siguen mandando? No, son soldados Puta madre Bueno, no, chicos, le hicieron conmigo No, no Pero ¿por qué te pasó de cabeza? Ay, Dios, aproveché que le estoy pegando Jejín, boludo Pero no, porque él nos va a pegar a los dos y nos va a matar, vaya No, no No, chicos, tenemos que ir los tres juntos, no Uno va y el otro va después, no Porque la tipa está tan peor No, no No, no La tipa está campeando La tipa ha cambiado esa forma, hay que ir los tres juntos. No importa, el que le pegue, el otro va, la saca y listo. Y si se cambia de regla, lo hacemos otra vez. No, porque en lo que voy yo corriendo hasta allá, la mina me agarra cuando me la estoy agarrando. Ya está, ya está. Ni cinco octavas, pero quiero uno mejor. Necesito cambiar. Y también la refrigeración esta de mierda que tengo, que me vino de fábrica, es horrible. Igual si vos querés 1080p, 400 FPS, no sé. Bueno, bueno, pero está pidiendo mucho. Y bueno, pero es lo que le gusta, hijo. Pero quiero cambiar, quiero cambiar, actualizar, que aguante más todos. Te conviene también comprar este monitor 240, papá. El payaso, es el payaso. Sí, puede ser, no sé, pero el tema es que el mío es muy grande. Y conseguir 1,240 de este tamaño es muy difícil y muy complicado. Es el payaso. Espera un par de años a que se actualice la tecnología. Sí, es el payaso boludo, sí, sí. Y se me cayó. No. No. Se te cayó boludo. Sí, se quedó corriendo en la nada boludo. No, la puta madre. Bueno, uno ve. Bueno, a morir, a morir. No. No. ¿Cómo? Excepcion hace violation. No, boludo. Explotó. Explotó todo eso. Anda cagado, boludo. Vamos a morir. Vamos a morir. No, no, no. Qué joder. Te va a morir. Por lo menos no te tiró un blue screen como me tiró a mí, lo te lo digo. Qué? No, eso estaba roto. A mí, a mí, a mí se me cayó. Puta madre. No, a mí se me cayó el juego, Richard. Voy por la meta. Volvió la rechoneta. No te digas algo bien. No te digas algo bien. Bueno, pero... Es como que pongamos esto también. Ah, que no te soné jugando ahora. A ver. Ah, libre, boludo. Bueno, es tan temprano. No. Me está jodiendo. Ya casi lo he terminado, boludo. Ya casi lo he terminado. Ay, qué f***. Ay, 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 ay. ¿Dónde está, boludo? Como que no te lo puse? Me lo puse de cara, boludo. Ay, 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 ay. No se la puse de cara, boludo. No sé que te lo puse de cara, boludo. No tengo de elevarlo a mis colores. No. No. No, creo que por hoy ya dejo el jugador, boludo. Se calentó con el disconect y ahora no podemos... No, después voy a desfragmentar el disco, boludo. Qué error, ¿te tiró? No, boludo, no vengas acá. Me tiró acceso de violación, boludo. Terror. ¿Qué? Sí, me tiró eso. ¿Haces Violación? ¿En medio de partida? Sí. Es raro. Rarísimo. Es la primera vez que se me crasheé en level 1. ¿First time? Sí. Pero se me crasheé en serio, se me crasheé literalmente. Igual creo que vamos a tapar, boludo. La otra se la está revancando. ¿Estás reparando? Sí. Sí. Ah, se la revanco, boludo. Y hago 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13. Ok, la dejo. No. ¿Viene por mí? No. ¿Por? No. No, está sacado. No, no está en level 1. Ahora me verifico los archivos. No, no. Está con el overlay informado. Ahora me verifico los archivos. ¿Sabes? No. Actualizaciones. Ahí está. Arrego, me parece. Archivos locales. Vamos a verificar. No. Es cierto que acá ya no había... Ay, la pujama. No, aparte me no le pongo la cabeza. Bueno, no, no. Eso me lo pongo. Sí, es rarísimo, no. Suele pasar mucho que a veces. ¡Olé, trolo! Bueno. Ahora sí me recae. Dale, Santi, que termino. ¿Me dejó? Boluda, es muy malo, eh. No me borricho. Mirate. Adiós. No sé quién nos va a contar. Ouch. No, tranqui. Esa tiene que dar dolida. ¿Con quién está? ¿Con quién está? Conmigo, si no me equivoco. Y justo venís por acá. No. ¡Prepare! Ah, está conmigo. No está conmigo. Yo ya... Yo no estoy conmigo. No estoy conmigo. ¡Despego! Creo que va hacia vos, eh. Me dejó, me dejó. No colgó a nadie. No tumbó a nadie. No tumbó a nadie. Dale, negro. Abrí. Qué buena interrogación. Venano, eh. No sé, yo abrí por la duda. Bueno, gente, me voy yendo. Tengo sueño. Me parece. Igual ya terminamos. Sí, ya son las dos y medio, sí. Da dos. Bueno, me voy yendo, gente. Cuídense y buenas noches. Buenas noches. Bueno. Nos vemos. Nos vemos, gente. Adiós. Adiós. Sí, ya. Ya está tarde. Ya. Bueno. Oli. Nos vemos, Graham. Qué partida de mierda, por Dios. Por lo menos ganamos. ¿A qué costo? Al costo de no entregar el trabajo práctico de mañana, tío. Ahora, la cuestión se concluye como al T sicher de más en el bachón de cada uno en la terapia como alainnedra. Vamos igual a los hastaoutras que tenemos que nadar. Para dar otra vez. DeUR